hola amigos de youtube que tal como están espero que estén bastante bien sean bienvenidos a un medio más de coin master este juego que necesito llegar a la octava aldea para ganar mis 67 gemas que voy a decir más que nunca lo estoy necesitando ya que la actual isla puzzle se está pasando de abusiva con las gemas vamos a recoger el millón y medio ahorita tengo 91 tiradas compré ahora mega pack no gracias no tengo nada que comprarlo y estoy de más vamos a ver estamos avanzando y voy a mostrarles lo que son son acá la tienda y la aldea creo que me han atacado pero bueno ya ven ahí estoy avanzando y me falta uno para completar este de acá del árbol para el triceratops y el tronco móvil bueno vamos a ver si conseguimos esta y mi zorrito creo que está durmiendo bueno ahí creo que sí conseguí ya bien 10 tiradas más casi casi ya voy a llegar a los 200 tiradas ven ahí todavía sigue el evento de ese evento para conseguir tiros gratis ahora sí vamos a darle comida a mi zorrito para que suba el nivel de una vez y me ayude a ganar dinero que es el que necesito para subir y conseguir vamos a subir un poco volumen para conseguir llegar a aldea 7 ya dice no me separaría nada más que una aldea de la aldea 8 chao vamos a tocar y el escudo cuando no y bueno bien 93 ahí me faltan 6 y gano 200 tiradas uy quiero escudos vamos asalto 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 bien justo asalto para subir el nivel a mi zorrito vamos vamos 156 mil no hay monedas que mal que mal pero mi zorrito me va a ayudar vamos zorrito vamos zorrito listo 166 mil y algo que se mete ahí que no tengo 861 mil bueno no bien quiero llegar mínimo nos bien creo que ya completé las 200 tiradas conseguir las 200 tiradas si conseguí las 200 tiradas recoge tus tiradas 200 con esto ya tengo para conseguir hasta de más 2 millones y medio es lo ahora el premio son 45 bueno eso va a ser más fácil que las 200 tiradas que me pidió 100 así que 2 millones y medio bueno volvemos a atacar a ver quiero conseguir mínimo unos unos 10 millones y creo que se le iban a rescatar a la llama pero creo que ya se había quedado sin escudos bueno dos más vamos por comida vamos vamos cuete bien 10 más 2 millones y medio ahorita tengo 3 millones 291 mil que suerte uff casi un cuete más me faltaba seguimos a ver si se duerma mi zorrito voy a poner a otra mascota que acabo de desbloquear ahora se lo voy a mostrar ayer completé en la galería de cartas completé la bestia las estatuas estatuas ahí están estatuas todo ya completé por ahí si tienen algunas que le faltan y tengo repetidas de repente he visto ahí que se pueden unir a una especie de de comunidad donde puedes cambiar lo que son las cartas que tienes repetidas por algunas que no tienes así que por ahí de repente me voy a unir para poder conseguir necesito desbloquear las bestias lo que son la colección de bestias para poder este tener otra la mascota bueno seguimos 12 15 más vamos avanza avanza sigue jugando vamos otro cuete más otro cuete más uff chamar no quiere quiero llegar a los 10 millones creo que con 10 millones ahora paso a la séptima aldea ya no me separaría y todavía tengo 217 tiradas y creo que vamos a parar un poco acá y vamos a pues ahí está el cuete vamos a doblar ahora la apuesta vamos a apostar por dos las ganancias se multiplican y como tengo 213 tiradas vamos a ver que el dinero se me multiplique si me tocan los cuetes también se van a multiplicar si me tocan lo que es el right también se va a multiplicar a ver vamos a ver bien ahora si antes me daban 400 mil ahora me deben de dar 800 mil y si se ajá a ver si no no se multiplicó eso no se multiplica pero si se multiplica eso si antes me daban 2 ahora me dan 4 qué raro aunque creía que me iban a dar 800 pero ya bueno así más rápido subo lo que es dinero escudos ya no me van a dar uno me tienen que dar 2 sí 2 escudos vamos vamos right que me tocan right que me tocan right 5 millones así llegando más dinero y ya estoy a un paso de conseguir los 2 millones y medio me faltan 24 52 vamos avanza uy me faltó uno pero igual me iba a salir bien 260 mil tengo que llegar a los 10 millones vamos 10 millones y lo gastamos todos y completamos de una vez la aldea no ahí tenía para salirme los 3 juguetes y llegaba el 45 vamos vamos qué pasa uy me faltó un cerdo algunos están jugando este juego también creo que por la tarea de dragon city mmm cómo van algunos ya me han dicho que van por la aldea 7 por ahí otros ahí que están avanzando vamos 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 bien bien asalto 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 es tiempo de asaltar viva el asalto 1 millón 212 mil listo bien 202 gana por 2 dice 808 1 millón conseguí el millón lo limpie asalto perfecto vamos cerrito vamos cerrito vamos cerrito 1 millón ganó casi sube en el nivel ahora eso se tiene que multiplicar o no se multiplica sí me lo multiplicaron conseguí los 10 millones y me multiplicaron eso 10 me dieron 10 ya no me dan 5 me dieron 10 ya tengo los 10 millones bueno vamos a terminar una vez que quiero comenzar llegamos al 100 me gasto unas 100 tiradas que llegue a las 100 tiradas extras que tengo ahorita van 117 y bien o consigo los 2 millones y medio ya conseguí los 2 millones y medio y lo bueno es que esto es autoacumulable o acumulable diré 2 millones y medio bien 13 mil 141 me dieron ahora son 300 tiradas y ahora me piden 150 mil bueno vamos a parar esto y ahora sí completamos y una vez vamos por el bonus diario antes de completar quiero los 20 millones a ver si te dé suerte 20 millones 20 millones dame lo que sea un millón o dos millones no me des miles que quiero millones un millón ya bueno no porque me está persiguiendo los 250 mil no me dieron los 200 un millón hubiera corrido un poquito más y 5 millones bueno me da por bien servido con los 2 millones con los wow cuando no las motos bueno sí vámonos de una vez a la tienda de la aldea que esto se completa un millón completemos el triceratot completemos el tronco móvil y ya está terminamos la edad de piedra aldea completada no quiero presumir siguiente y ahora me voy a gastar todo terminamos la edad de piedra hawai soldado soldado y la octava tengo que llegar a la octava o tengo que completar la octava no sé y me dieron cuántas más 25 tiradas más cofres de moneda gratis que me salió mapa del tesoro nueva colección vámonos a acá la idea y a gastarse dicho porque no otra vez dejé así 7 millones y no les conviene y no les conviene guardar nada acá porque les roban todo me dejé 7 millones y cuando quise volver a jugar tenía solamente 2 millones me robaron 5 millones o sea o sea que casi a gastar todo prefiero agarrar y reconstruir reparar lo que me destruyan que volver a juntar tremenda cantidad de dinero así que mejor prefiero repararlo la aldea 7 conseguimos ahora la aldea 7 ahora es donde tengo más estas tiradas me las voy a gastar y vamos a ver si llegamos a la aldea 8 de una vez pero eso ya va a ser para otro video ya consiguiendo la aldea 8 y reclamando las 67 gemas bueno nos dejamos hasta aquí si les gustó el video les gustó el contenido te invito a que se suscriban botón de la suscripción me olvides de ver el canal si les ha gustado que haya más yo puedo seguir con más personas te invito a que les guste un lado de este video así me ayudó a mi creo si subiendo más contenido activo la campanita en las notificaciones para que tu te vayas con su nuevo video comparte su video de tus redes sociales en Facebook en Instagram creo que eso que me ha sido creciendo que haya más si yo puedo seguir con más personas y ahora sí creo que el próximo video sí reclamamos las 67 gemas llegamos a la octava aldea voy a hacer todo lo posible y ahora sí el próximo video sí o sí tengo que reclamar mis 67 gemas se despide su nueva Master City y nos vemos hasta el próximo video chau a todos